... Comenzamos este bloque, vamos a hablar de salud, del corazón, de cómo afecta a la población, qué novedades tenemos en el campo de la medicina, de la cirugía, cuánto se ha progresado en este tema, sin ningún lugar a dudas, ya estamos con el doctor Claudio Sigalini. Antes, una buena recomendación, en los tiempos de la actividad física, se acerca el verano, estás un poco remolón para ir al shopping, porque tenés ahora la posibilidad de no moverte de casa a un clic de distancia, el primer shopping online, digitalsport.com.ar, ingresás a esta dirección y te encontrás con la tienda Sport 78, Blast, Dionisos, todo lo que encontrás en esas tiendas están allí en internet y a través de digitalsport.com.ar. Así que, utilízalo. Vamos ahora... ¿Cómo le va, doctor Sigalini? ¿Cómo estás? Estábamos recién bailando al ritmo de Mick Jagger. Así es, sí, sí. Que se ha sometido a una intervención quirúrgica, mucho tiene que ver con lo que vamos a hablar hoy, ¿no? Una intervención endovascular, en realidad, no quirúrgica. Bien, bien. Que además se destaca por la rapidez, por la eficiencia, ¿no? Por la poca agresión y por la rápida recuperación. Buenísimo. Ya lo vamos a tener incluso a Mick bailando, poco tiempo después de esta intervención. Así es. Claudio, hagamos una referencia al tema del corazón, la Argentina, la incidencia que tiene la población. ¿Cómo estamos los argentinos en este tema? Igual que la mayor parte del mundo, digamos, en Argentina la incidencia de enfermedades cardiovasculares es muy importante y el impacto que tiene sobre la mortalidad es tremendo. Claro. Más o menos se cree que un tercio de todas las muertes se deben a algún problema cardiovascular como causa de muerte. Así que realmente es un problema importante en nuestro medio, a nivel mundial, es la primera causa de muerte. Así que el corazón y las arterias hay que cuidarlas. ¿Se ha igualado bastante hombres y mujeres con el tema de enfermedades coronarias, Claudio? Sí, digamos, la mujer por ahí el problema que tiene es que no tiene gran conciencia del peligro que tiene de enfermarse o de morirse del corazón. La mujer ha desarrollado una gran conciencia en lo que es la prevención de, por ejemplo, el cáncer de mama, el cáncer ginecológico. Tienen cultura de prevención. ¿Por qué cree que se da este crecimiento de los casos de ataques cardíacos en mujeres años atrás? ¿Era algo impensado? No era tan impensado, pero la mujer tiene varias particularidades. Primero, que ha adoptado muchos hábitos que antes eran más patrimonio del hombre. Exactamente. Hoy la mujer trabaja, se estresa, fuma. La tendencia de las mujeres a fumar es un poquito mayor que la del hombre. Ha adoptado, digamos, tiene todos los factores de riesgo que tiene el hombre. Tiene una protección hormonal, o sea, la tendencia es que la mujer se enferme más o menos en promedio, mientras la mujer está en periodo menstrual. Tiene una protección hormonal. Sus arterias están un poco más protegidas que las del hombre. En general, tiende a enfermarse en promedio unos 10 años después que el hombre. Pero se enferma y también se muere el corazón. La principal causa de muerte en la mujer son las enfermedades cardiovasculares. ¿Y los síntomas como dolor, por ejemplo, son más predecibles en el hombre o se manifiestan de otra manera que en la mujer? Sí, hay diferencias. Primero, la mujer siempre es un poquito más compleja. Pero realmente los síntomas en la mujer a veces cuestan un poco más reconocerlos. No tienen la sintomatología típica que están descriptas en todos los libros. Muchas veces la mujer se presenta con sintomatología un poco más confusa. Y también hay una parte de responsabilidad médica. Esta idea de que la mujer se enferma menos del corazón o se infarta menos, también la tienen los médicos. Entonces, muchas veces, es el médico el que no reconoce la patología porque piensa que porque es una mujer no se va a enfermar del corazón o no va a tener un ACV. Eso también pasa con el ACV. Muchas veces es mucho menos reconocido los síntomas del ACV en la mujer, tanto el ACV como el infarto, que en el hombre. Eso ya no es un problema, digamos, de la paciente en este caso, sino de los médicos que habitualmente, muy frecuentemente, no lo reconocen. Perfecto. Bueno, la introducción. Y si nos puede acompañar, director, con un Mick Jagger que demuestra salud corriendo escenarios, pero también regresando, Claudio, a su vida de siempre, como rockero. ¿Qué vemos aquí después de una intervención? ¿Qué hizo Mick Jagger? Mick Jagger que tiene 70 y tantos largos, aunque no lo parezca. Si bien físicamente está impecable y sigue cantando, creo que mejor que antes. Sí. Digamos, tiene el corazón y las estructuras de una persona que es de la edad de él y tuvo algo que es muy frecuente, que es tenoso, se le cerró la válvula órtica, se calcifica con el tiempo la válvula órtica y su válvula órtica y su corazón le dijeron no va más, empezó a agitarse. ¿Por qué causas, doctor? ¿Sucede esto? ¿Por la edad? Es una enfermedad degenerativa que viene con el tiempo y es algo que realmente no se puede prevenir, no hay ningún tratamiento que lo prevenga, pero digamos que, para que la gente lo entienda, la válvula órtica envejece, la válvula órtica se tiene que abrirse para permitir que el corazón expulse sangre y eso es lo que lleva sangre todo al organismo. ¿Cómo se resolvía antes, Claudio, este tipo de problemas y ahora? Antes, el único tratamiento que se le podía ofrecer a este tipo de pacientes es una cirugía corazón abierto. Cirugía corazón abierto, con bomba de circulación extracorpórea, una cirugía grande, importante, con una gran esternotomía, una cirugía que tiene riesgo y tiene una recuperación realmente, un periodo de recuperación importante, sobre todo para gente añosa. Claro. Digamos, donde el precio que pagan en cuanto al tiempo que llevan para rehabilitarse es mucho mayor. Doctor, y ha bajado notablemente este tipo de intervenciones, a corazón abierto. Lo que pasa es que desde hace unos años, concretamente la primera vez que se implantó una válvula por cateterismo fue en 2002, o sea que es una técnica realmente nueva, que llevamos 17 años de esto, es una técnica que se ha expandido en el mundo. Hoy por hoy tenemos la alternativa de solucionar este tipo de problemas implantando una válvula por cateterismo que se hace por una mínima incensión o por una mínima punción a nivel de la isla. ¿La tecnología ha permitido, mediante diversas técnicas, como usted explicaba, evitar o intentar evitar esta famosa y terrible cirugía corazón abierto, ¿no? Son varios distintos tipos de cirugías. Así es. Yo no la llamaría terrible porque sigue siendo, ha salvado, digamos, si se levanta Favaloro y nos escucha, no le va a gustar. Y que realmente fue un gran adelanto y sigue siendo una muy buena opción para muchos pacientes. La cirugía sigue siendo un tratamiento de primera línea, bien aplicado, todavía tiene indicaciones. Ahora, han aparecido una serie de tratamientos que se hacen por viento vascular, que se hacen navegando a través de la circulación, entrando por un sitio periférico que puede ser la muñeca en la arteria radial o la ingle en la arteria femoral. Con una pequeña punción uno puede llegar al corazón, arreglar las arterias coronarias si necesita, o en el caso de Mick Jagger, implantar una válvula que estaba funcionando mal. ¿Eficacia? Es altísima. La tasa de éxito de este tipo de intervención está cercana al 98%. La tasa de complicaciones es realmente baja y la durabilidad, que era un poco lo que faltaba probar porque es una técnica nueva, viene siendo muy buena. Todos los trabajos han comparado. La eficacia del implante valvular con cirugía y ahora en un seguimiento promedio de 8 o 9 años, realmente todavía sigue siendo... Las válvulas que se implantan en cateterismo por cateterismo están durando prácticamente lo mismo que las que se implantan en forma quirúrgica. Además, imagino el tiempo de operación, el postoperatorio, cambia todo, ¿no, Claudio? Bueno, lo vimos a Mick Jagger, este video que mostraban recién, es él apenas unas semanas después de la intervención y ya estaba entrenando para su recital que tuvo que suspender, él tenía un recital en el Chicago que tuvo que suspender y prácticamente a los dos meses ya estaba en actividad completa, eso es prácticamente imposible que un paciente que reciba una cirugía a corazón abierto esté moviéndose de esta manera a semanas de una intervención grande. Y esa es una de las ventajas del tipo de intervención que hacemos nosotros que somos cardiólogos intervencionistas. Bien, y nuestro invitado, Ricardo Beltramino, está como Mick Jagger, ¿no? Más o menos. La misma intervención. No tanto, no tanto, pero... ¿Y está para bailar un rock, Ricardo? Sí, para eso sí, pero para lo de Jagger no. No, todavía no. Ricardo, ¿sufrís hace mucho tiempo problema del corazón? Sí, hace mucho, que soy un paciente cardíaco. Ajá. Hace ya unos cuantos años, no recuerdo exactamente cuánto, me implantaron cuatro bypass coronarios, de manera que desde entonces estoy controlado, medicado y periódicamente bajo análisis. Claro, yo quedo constante. ¿Cómo estás hoy, luego de esta intervención que describe Claudio? Bien, bien. ¿Tu estado de ánimo, tu energía? Bueno, mucho mejor que antes de la operación, obviamente. ¿Qué tenías antes, por ejemplo? ¿Qué síntomas? Antes tenía fatiga, cansancio, no podía caminar más de dos cuadras o tres sin cansarme, desgano, somnolencia, etcétera. Y cosas por el estilo. Claro. Y ahora, bueno, después de la operación, ya he superado varias de esos inconvenientes. ¿Qué intervención te hicieron puntualmente, Ricardo? Y bueno, un implante de la válvula aórtica. Perfecto. Vía catéter. Bien, es lo que está describiendo Claudio. Que es lo que describió el doctor. Esos síntomas que describía Claudio, ¿a qué responde? ¿Qué pasaba con el corazón de Ricardo? El corazón, digamos, el corazón puede soportar bastante tiempo una válvula cerrada. El corazón es un músculo. El corazón, para enfrentar eso, se fortalece. Entonces, lo aguanta bastante tiempo. Ahora, llega un momento que el corazón se empieza a agotar. Cuando el corazón se empieza a agotar, ese mecanismo de compensación no funciona, el paciente generalmente se empieza. Le empieza a faltar el aire. Bien. Progresivamente, cada vez puede caminar menos. La calidad de vida. Se va deteriorando, después terminan alimentándose mal, duermen mal porque se agitan. Y bueno, ya cuando empiezan a tener esos síntomas, el peligro de muerte es realmente franco. ¿Aquí estamos viendo en esta imagen, Claudio? ¿Tiene que ver con esta situación, con el corazón? No, esto es otra cosa. Y si me dejás, te comento dos cosas. Ricardo es una prueba viviente de cómo ha avanzado la medicina. Porque hace unos años a él le resolvieron un problema coronario mediante una cirugía abierta. Él le hicieron bypass. Y llegó vivo a los 84, 85 años, gracias a esa técnica. Ahora, cuando tuvo que enfrentar el problema valvular aórtico, ya reoperarlo, las reoperaciones son mucho más riesgosas. Y con la edad que tenía, el equipo, que por ahí se mostraron algunas fotos, tomar esta decisión es una decisión de equipo. Implantar una valvula aórtica es una decisión de un equipo médico, no de una sola persona. Es un equipo que, por ejemplo, te acompaña así, que está moviendo además. Exactamente. Ese es el hard team, el equipo del corazón, que se reúne para discutir los casos y es el que toma la determinación si el paciente se tiene que operar tradicionalmente o implantar una valvula. En el corazón de Mick Zagen, en el de Ricardo, ¿qué control se hace ahora? ¿Y cómo está el corazón? No, el primero, el control clínico. Uno lo ve y ya sabemos que es otra. Yo conocí a otra persona totalmente. Este no es el Ricardo que yo conocí. Hoy, cuando me lo encontré, hace mucho que no lo veía, realmente a mí me dio mucha satisfacción verlo así, una gran alegría. Tal cual. Él tiene su cardiólogo clínico que lo va controlando y con la parte clínica y algún ecodopler cardíaco para medir cómo le está funcionando la valvula es suficiente. ¿Esta intervención se hizo en...? En el febrero. Enero. 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 Perfecto. O sea que la recuperación es... Ha sido fantástica, sí. Bien. Y recién mostramos imágenes, quiero que me expliques. Claudio, podemos poner en pantalla nuevamente acerca de un evento que próximamente, en el mes de diciembre tendrá lugar en Rosario. O sea, nosotros, aparte de dedicarnos a arreglar las arterias coronarias, a implantar válvulas, también hacemos intervenciones en la aorta. La aorta, digamos, para que la gente entienda, es el caño maestro del organismo. Es el que está conectada directamente al corazón y es la arteria que distribuye la sangre a todo el organismo y también se enferma. Y muchas veces se enferma dilatándose. Cuando se dilata, puede romperse y cuando se rompe, tiene una mortalidad de prácticamente el 100%. Bien. También para esto, antes lo que existía era la cirugía tradicional abierta. Claro. Nosotros tenemos nuestra especialidad conjuntamente con los cirujanos también, porque trabajamos conjuntamente con ellos, también en válvula, hay que decir la verdad, es un equipo médico, pero podemos darle la opción de un tratamiento endovascular con mínima agresión, con mínima anestesia, con rápida recuperación. Perfecto. Implantando lo que se llaman endoprótesis. Muy bien. Nosotros podamos dar las soluciones con muy buenos resultados a largo plazo y con una mínima agresión. Tenemos un curso. Bien. En diciembre, 5 y 6 de diciembre, donde van a venir muchos profesionales de todo el país y de algunos países limítrofes, donde vamos a discutir y vamos a hacer casos en vivos aplicados justamente esta técnica de reparación endovascular de neurismas. En el hospital privado de Rosario, del cuyo cuerpo médico pertenece el doctor Sigalini. Ricardo, bueno, felicitaciones y a disfrutar, ¿no? Sí, por supuesto. Y el agradecimiento... Las bondades de la medicina. El agradecimiento a los médicos que me asistieron. Claro. No solo el doctor, sino en su momento, según me dijeron, en la operación estuvieron presentes 10 profesionales. ¿Qué la tiene, Ricardo? 84, dijo. Ahora 85. 85 de Rocha, salud. Por supuesto. Claudio, el agradecimiento. Muchas gracias, como siempre. Éxitos entonces con este encuentro. Permanente actualización. La tecnología, la medicina ofrece estos resultados. Y un orgullo tenerlo aquí, en la ciudad. Muchas gracias. Felicitaciones. Hasta el próximo encuentro. Cómo no. Muy bien, señoras y señores. Punto final. Nuestra edición de Plana. El corazón cada vez tiene más alternativas para curarse más rápido. La medicina lo hace posible. Muchas gracias por la compañía. Buen fin de semana. Nos reencontramos el sábado que viene, siempre aquí en Teleferrosario. Que lo disfrutes. Buen sábado para todos. Chao. 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 Chao.